Hola, hola, hola mis queridos caminantes Hoy os traigo un mazo Orzop Dum Vamos a ver que contiene Te costo dos Cuatro Nacimientos de Meletis Es una saga que en el primer capítulo busca en nuestra biblioteca una carta de llenura básica la ponemos en la mano y barraja la biblioteca Segundo capítulo crea una ficha de artefacto muro y colora 0-4 Y tercer capítulo ganamos dos vidas Tenemos cuatro remordimientos angustiosos que podemos elegir una carta de la mano del oponente y de su cementerio que no sea tierra y exiliarla Perdemos una vida Tenemos una bola de cristal gremial que cuando entre en el campo de batalla Ah ya lo he borrado Pues cuando entre en el campo de batalla nos da una vida cristal Eso Uno Perdón, cuando entre en el campo de batalla robamos una carta Y si por coste dos lo giramos agrega dos manás de colores distintos Tenemos cuatro huevos dorados Entra en el campo de batalla roba carta O podemos sacrificar y nos da un maná O ganamos vidas Cuatro mansiones de movimiento que nos regresa del cementerio hasta X cartas de artefacto o encantamiento que no sean auras Cada una con coste de maná convertido de ese mismo X o menos Si X es 6 más Esos permanentes se convierten en criaturas 4-4 Además de mantener su tipo original De coste 3 tenemos 3 bendición tradicionera Un encantamiento Y cuando entra en el campo de batalla robamos 3 cartas Y siempre que lancemos un hechizo perdemos una vida Ojo con esto Cuando la bendición tradicionera se objeto de un hechizo o una habilidad sacrificada Cuatro juramentos de caña que hace 3 puntos de daño a cualquier objetivo al ponerlo en el campo de batalla y ganamos 3 vidas Además siempre que un oponente ataca a un Prince Walker con una o más criaturas el juramento de caña hace 2 puntos de daño a ese jugador y ganamos 2 vidas O en este caso como no tenemos Prince Walker Bueno, si tenemos uno Sí, perdón Sí, sí tenemos el Asioc La madre del cordero Vale De coste 4 Pues tenemos 4 destrucción un presagiado Esta carta al comienzo del mantenimiento de cada jugador ese jugador debemos sacrificar un permanente que no sea tierra ni ficha Si no puede el jugador descarta una carta y pierde 2 vidas Nosotros robamos una carta cargamos 2 vidas y creamos y creamos una ficha de criatura caballero blanca 2-2 con la habilidad de vigilancia Luego se sacrifica la destrucción presagiada Tenemos 4 horas de caña para limpiar mesa porque destruye todas las criaturas y ganamos una cantidad de vidas igual a la cantidad de criaturas que controlabas que fueron destruidas de esa manera De coste 5 tenemos 2 Elsped vence la muerte otra saga En su primer capítulo exilia el permanente objetivo con coste de mana convertido de 3 o más que controle de un oponente En el segundo a tus oponentes les cuesta 2 manas más lanzar hechizos que no sean de criatura hasta tu próximo turno Y el capítulo 3 regresa la carta de criatura o placewalker objetivo de nuestro cementerio al campo de batalla Le pone un contador más uno o más uno si es una criatura o un contador de lealtad sobre esa carta si es un placewalker Bien y aquí tenemos 2 a shock Inspiración de pesadillas Por un más uno de lealtad crea una ficha de criatura pesadilla azul y negra 2-3 con siempre que esta criatura ataque o bloquee cada oponente exilia las dos primeras cartas de su biblioteca Va de queando de queando Por menos 3 regresa el permanente objetivo que no sea tierra a la mano de su propietario Luego ese jugador exilia una carta de su mano Por menos 7 podemos lanzar hasta 3 cartas del exilio del exilio boca arriba de las que los oponentes sean propietarios sin pagar sus costes de maná O sea que podemos coger 3 cartas que estén exiliadas del oponente y las ponemos en nuestro campo de batalla gratis Y el resto pues tierras La llanura isla pantano fuente altar sin dios templo del silencio que nos da una vidita y tumba inundada y sin guardada es un best of one Vale Pues vamos a jugar este mazo Contra ¿Contra quién vamos a jugar? Al mejor de uno por supuesto Y un amistoso Venga ¿Ready? Sí Ya tenemos para ello Gemmikzen Muy bien Cuatro manás Una shock Un remordimiento Una bendición Tradicionera Bendición tradicionera Bien Esto Que perdamos vidas Una shock Vale Cinco Vale Pues vale Ahí vamos Salimos giraditos Con el templo del silencio Pansión y movimiento Muy bien Necesitamos una tierra más para el shock Eso sí Él sale de blanco A ver Otro templo del silencio Muy bien Muy bien Ya tenemos el pantano Lanza sombría Ya que lo estoy equipado Tiremos uno Las habilidades de desarrollar El vínculo y tal Sacamos un pantanillo Y vamos a ver Que tiene en la mano Todo lo que reluce Me encanta Criaturas A alegría de los forajidos Y tierra Pues a alegría de los forajidos Para afuera ¿Vamos? Ahí esperándole Esperándole Esta carta No me gusta Robamos tres cartas Pero Pero luego Luego nos va quitando vidas Hay que tener muchas vidas Para lanzarla Chemiczen Venga Vamos a hacer alumno Defecto vídeo Siempre lo digo Te pones a grabar Y te aparecen los Los jugadores lentos Ahora roba Venga Dale rapidito A la tecla derecha Y os lo pasáis Rápido esto Ya me sabe mal Ya sé Otros youtubers Van al editor Cortan y pecan Y se lo saltan Pero Yo quiero que sea natural Que es lo que pasa Cuando te citas a jugar Quiero que veáis eso Como es el juego Real También podría hacer Unas cuantas partidas Grabar la que sale mejor Cortar el Juntarla Con la Con la presentación del mazo He explicado Pues quita un poco ya más Determinamente Y hacer un vídeo De 10 minutos O 15 minutos Pero eso no es No es lo que yo quiero Yo quiero Que veáis Realmente Cómo funciona el mazo Para lo bien Para lo bueno Y para lo malo Bueno Pues no sé Qué más timers Tiene que darle Ahora estamos en nuestra No, no Aquí pone que estamos Al principio De nuestro De nuestro Turno Vale ¿Cuántas veces Le ha contado el timer 0? Bien, primera victoria Vale Pues nada Vamos a jugar otra Me sabe mal Porque habéis perdido Perdido el tiempo así Pero es lo que hay Así es el juego Jugamos Jugamos A ver si encontramos Alguien que juegue Alguien que se apunte Y luego se marche Muy bien Tres manás Dos Nacimiento de Umeltis Jugamento de Kaya Y destrucción presagiada Pues vale Vamos allá Norion Norion A ver que juegas Si juegas Espero que juegues Ah, está haciendo Mulligan Sale con ¿Con qué color? Venga Verde Pues nosotros Vamos a salir Contemplo Del silencio Otro El nacimiento De N Lo vamos a tener Tres en mano Lo cual Nos va a dar Manás Y muros 0,4 Y ganar vidas Bueno Altar sin Dios Vamos a apagar Dos vidas Y vamos a sacar El primero Nacimiento Que nos da Una llanurita Tac Vale Sacamos el Antar sin Dios Esta vez Girada Sacamos Otro nacimiento Que nos da Otra llanurita Recuperación Recuperación Forestal Endereza Endereza Sus cartas Pues bueno Subimos Una de las llanuras Y sacamos El otro Nacimiento De Meretis Qué llanurita Y aprovechamos Para ver Que tiene El otro En mano Y quitarle Alguna cosilla Que esto Da mucha rabia Ah Sacas lobos Puf Lobos Y Y sabotajes Pero se quita el lobo Bloqueo Bloqueo Muy bien Sacamos llanura Sabemos que tiene Dos bloqueos Dos counters Esto Qué hace Bendición Traicionera Vamos a hacer Hasta un counter Con esto Ah Pues no Pues vamos A sacarle A la calle Ya había cambiado El turno Bloquear Muy bien Subimos Pantano Destrucción Persagiada Le hacemos Una vida Y nos lo quita Por favor Bueno Al siguiente Tiene un counter Todavía Lo digo Por sacar La ira De calla Sacamos El huevecito Y tenemos Una shock Ahí Preparado Elige bloqueos Bloqueo Uno de tres Sí Ya sé Que me va a hacer Me preocupa Saco llanura Saco llanura Mansión en movimiento No sé Aquí que tengo Pues voy a darle Cuatro Por ejemplo A ver Qué se puede hacer Con cuatro Saco el juramento Un nacimiento Un nacimiento Y una destrucción Presagiada Por ejemplo Y voy perdiendo vidas Con la bendición Tradicionera Ya sabía yo Que este No era nada bueno ¿Y qué? ¿No me han salido? No lo tengo Bueno Nos ha zumbado bien Claro No nos ha salido Nada Bueno No sé No sé qué pensar Vamos a jugar más Venga Otra partidita Ya vamos a ver Venga Ridi Vale Onur Oponente El oponente juega primero Bueno Tenemos tres manadas Una bola Un huevo Un asyok Y el remordimiento Vale Pasaje de leyenda Pasamos turno Blanco azul Mi turno Templo del silencio Nos viene una ira de calla Está bien Pasamos turno Mi turno Subimos altar sin dios Entra girada No podemos hacer nada más Vamos a convertir esto En No sé Para lo mismo En blanco Bueno En llanura Sí Fugo del arcadista Subo frontano Y ahí te va la ira de calla Pim pa Alguna tierrecita más Iría bien Vamos a ver Que tiene la mano Y le quitamos algo A ver si tiene counters Porque como tiene azul Círculo de lealtad Artefacto legendario Reflejado Puedes hacer reflejado Vale Perspicacia asombrosa Más o menos Barrido temporal Reflejado Beso del amor verdadero Vale Para empezar el barrido temporal Ese fuera Aún le podemos quitar Otra ¿Qué le podemos quitar? Este Que es el más gordo Sí Ese que tiene reflejado Una tierrecita más Sacamos el espez Bueno Ellas son ganas de gastarse cuatro No le hacía nada Algo de la esperanza Pues nada Huevecito por aquí Huevecito por allá Subimos tierra A ver si podemos sacar El alcioc De alguna vez El alcioc O alcioc El alcioc El alcioc Y robamos carta Muy bien Un 1-1-1 Y un búho Volante Si sacas algo más Vamos a casar nada más Pues yo saco Una tierrecita No La bendición traicionera No Que no me sirve para nada Listo 5 Me hará 3 1-4 Lo voy a poner en 6 Y además le subo Un pip Saca Saca cosas Tengo una gana De soltar la herida Alcaya Que bueno Sí, sí Venga Saca otra No No tiene más maná Bueno Pues ahí va Y sacamos fichita Y subimos pantano Y pasamos turno ¿Cuántas tienen en mano? 41 todavía Con las fichitas De tesoro Mierita sombría Venga Pero no ataca Pago 2 Pago 2 Pago 2 Esta vez Si se puede Muy bien Saco Nacimiento De Meletis Y tengo Una tierrecita más Ataco 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 Le robo 2 2 cartitas De que hagas Siguiente Ponga 23 A 23 Vamos Le casco Otro Otro bichito De estos Sub la llanura Este Hasta que no tenga 12 Nada Final de turno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pues faltan 3 Caballero del amanecer 1 4 6 Ni más Ni menos Nos va a destruir Bueno ¿Qué le haremos? Equipar con 2 Equipar con 2 Y es un 5-7 Mi turno Atacamos Atacamos Por esta vez Le de que haremos 4 cartas Que aunque pezcan pocas Son 4 Vale Siguiente Siguiente Resuelve 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 La ira de calle Me la hago esto Me la hago Guardo Para después Sacamos Destrucción Presagiada Y pasamos turno A ver Que se quita El de encima Jijiji El pagar 2 Te sirve de menos Reflejado Sacar cositas Que tengo una ira de calle Preparadita para ti Bueno ¿Me quieres matar esa? Pasar Pasar Arrolla Vínculo vital Uy Pues me va a dar Me va a dar lo mismo Me la matará Y ya está Es igual Y va A la próxima Ir a la de calle Y se acabó Resolver Mi turno Sacrifica Aunque no sea Ni ficha Pues el huevo dorado Gano dos viditas Saco la tumba Y la de calle La verdad es que él tiene Seis cartas en mano Tres, cuatro, cinco Seis, siete Y yo no tengo nada Uno, dos, tres, cuatro, cinco Voy a pasar A ver cuándo Trata en ganarnos Se quitará la ira de calle Que ya está gastada Bueno, pues da igual que yo Daxos Ni más ni menos Juego del arcaísta Ahora juego de blanco Algo de la esperanza Nos tiene cogidos Hombre, un asio Nos vamos a entretener Con esto entonces Tenemos uno, dos Vamos a esperar Estaba haciendo cuentas Para lanzar el movimiento Pero Tengo poco maná Fuera Reflejado Pues hoy yo pondría el búho Ah, el alba de la esperanza No, no he hecho nada, no Qué reflejado Nada Perspicacia Vola dos, cuatro Adiós Toma 25, 27 Saco A ver Cuántas tengo Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Diez Pues el trajerado Diez Menos dos Un ocho Dos, cuatro Un, dos, tres, cuatro Pagar Juego Nacimiento Bola Juramento de calla Pago Aquí La calla Llanura Templo Bendición, traición No la quiero para nada Ni ataco Finalizo turno A ver El que se quita La calla Que ya la tiré Más que amortizada Llevamos media hora Y solo hemos jugado una partida Realmente Es esta Y la vamos a perder Pasa atacantes Si solo con el rosco El volador Pasa Si nos viniera Un Limpia mesas Resuelve todo Tanto cuenta Resuelve que te vas a llevar Simulando al conclave Se lleva el El bicharraco este Bueno Será que le molesta Y esto lo haces antes Bueno, bueno Los ha ganado Los ha ganado, señores Los ha ganado 43 a 26 Él tiene 26 cartas en mano Y yo 31 No le daré por Por dequeo Y él va robando cartas Y cartas Y cartas La nos tiene que hacer 26 puntos Claro que no le es difícil Con todo esto Que está sacando 45 vidas Sigue, sigue Sigue robando cartas No dará el golpe final Hasta que no tenga Mucha cosa encima de la mesa Resuelve todo Sigue pensando Sigue pensando en esta carta Bendición Traicionera Ahora sí que está jugando Un Un blanco Como un mono blanco Digamos Mi turno Claro Dos vidas Subo El templo No, no quiero El altar sin Dios Subo El No sé qué El nacimiento De Ménix Si yo no tengo Cartas de llanura Básicas ¿Qué me queda? Juramento de Calla Pesaje de Leyenda Templos Islas Bendiciones La de Calla Nacimiento Si es que no tengo nada Ya para atacar Voy a conceder Señores Voy a conceder Porque no tenemos nada Para contrarrestarle Concedo 36 minutos Uff Vídeo largo Donde los haya Y sabe mal acabar así Mientras esperas Si las derrotas El mazo no me ha gustado No sé si es que no lo sé jugar O he tenido mala suerte O es que el mazo No es muy Muy suyo Pero bueno Es lo de siempre Como digo Estamos al principio De meteros Más allá de la muerte Los mazos están rehaciendo No hay un meta Claro todavía Metajuego Vale Lo vamos a dejar aquí Acordaos de suscribiros Darle al like Visitar la web Y nos vemos en el próximo vídeo Chao